Desde el 2016 el productor musical José Hernández, más conocido como Flow La Movie, empezó su carrera con grandes éxitos como Te Boté, La Chiqueta. Se desempeñó como productor de varios artistas urbanos. Pero el 15 de diciembre del 2021 su avión privado se precipitó en suelo dominicano. Él venía de República Dominicana para acá. Llegaba miércoles para el jueves salir a Miami. Que tenían otros eventos allá niños. Yo no viajaba con él, siempre viajaba con De, su esposa, su novia y los nenes. Él me tenía bien fuera de lo que era el público. Una familia completa, por las malas prácticas que tiene la República Dominicana, que no hay un inspector de aviación que pueda detectar que ese avión no podía volar. Su mamá, Ileana Ruiz, entre lágrimas, recuerda a su hijo. El hijo que cualquier madre quisiera tener. No tan solo que no tenía un no para su mamá, pero siempre pensaba en su mamá. El faltar a él era como ese timón en la familia. Él era el que le daba ánimo a cualquiera. El que complacía a cualquiera. Fue tan fuerte y dolorosa la pérdida de Floula Mubi, que su mamá aún no lo supera. Como que he creado en el subconsciente o algo, que él va a volver, que está de viaje. De viaje con su música, con sus artistas y que va a llegar a tocarme a la puerta. Esta es la única manera que lo he podido sobrellevar. Porque segundo a segundo, trabajar tantas cosas en la familia, en la compañía. Es que mi familia fue bien pequeña. Mi familia son mis cuatro hijos y yo. Nada más. Mamá no le podía decir relajando, me gusta ese carro. Porque ya él aparecía con él. Todos mis deseos. Me decía, nos mudamos hoy para Nueva York. Ahí estaba mamá. Su talento fue tan grande que creó su propia productora. Pues creó su propio estudio. Y esa era su vida. Esa era su vida. Él no soñaba con nada más. Hacer música, hacer música, llevar anillo, llevar a... O sea, esa era su pasión. Todo el mundo lo veía como algo grande. Y para mí seguía siendo el mismo bebé. Pero siempre mantuvo su humildad. O sea, era algo diferente ese muchachito. Ilianis llegó a Colombia en busca de nuevos talentos para firmar y así seguir el sueño de su hijo. Porque tengo que mantener eso que mi hijo creó. Y inclusive llevarlo más alto. Y para eso necesito el artista que esté dispuesto a llegar a ese nivel. A estar en ese nivel que él hizo. ¡Gracias! ¡Gracias!